Rizzo Bacter siempre presente, respaldando las grandes ferias y los grandes acontecimientos del agro. Para nosotros es muy importante estar de cerca con el agricultor. Esta es una ocasión muy importante para nosotros, estamos realmente contentos por la cantidad de personas que nos han visitado, los amigos productores. Y bueno, Rizzo Bacter, con las tres líneas de productos que tenemos, estamos presentando en esta oportunidad los productos biológicos. Dentro de esa línea de productos biológicos tenemos distintas tecnologías a base de Bray Rizovium, tenemos también Azospirilum y Pseudomora. A esto nosotros complementamos con el único biofungicida líquido que existe en el mercado, que se llama Rizoderma. Por otro lado tenemos nuestra línea de coadyuvantes, donde tenemos desde aceites convencionales, hemos ido saltando tecnologías y hoy logramos nosotros posicionar en el mercado un aceite premium que contiene 70%, un aceite metilado y un 30% de emulsionante. Eso lo hace único y es un producto que está diseñado para acompañar absolutamente a todas las aplicaciones y para sobre todo ayudar al productor a que las mezclas con distintas formulaciones que realiza y que tiene que utilizar para lograr la efectividad en los campos, sea bien aplicada. La calidad de aplicación, el 70% depende de un buen vehículo, en este caso de un buen coadyuvante. Rizofri y Tremo lo que le brinda es que la aplicación esa, primero tiene antievaporante, después va a ser capaz de romper la tensión de la gota y esparcir mayor cantidad del área foliar, que es lo que necesitamos y lo más importante, que va a tener mucha penetración. Entonces, con estos atributos nosotros hemos visto que el productor ha logrado mejorar las aplicaciones. Otra línea no menos importante es la de los fertilizantes. Nosotros ya venimos igual con productos a base de microgranulados. Inicialmente teníamos un producto MicroStar PZ, básicamente con cuatro elementos. Hoy seguimos dando saltos en tecnología y estamos presentando al mercado el producto MicroStar CMB Bio, donde combinamos varios elementos y a esto le agregamos cuatro tipos de bacterias también para que el productor tenga muchas más herramientas. Y con esto lo que estamos viendo es que el arranque inicial, la fertilización inicial es mucho más efectiva. Todos los productos, todas las novedades que siempre nosotros escuchamos de Rizobacter vienen acompañados de un equipo que trabaja en innovación, en investigación y desarrollo. Correcto, Rizobacter es una compañía a nivel global que estamos más de 45 años en el medio. Siempre nos hemos caracterizado por hacer muchísimo desarrollo, mucha investigación y la idea siempre es tratar de darle una herramienta nueva al productor, pero que sea efectiva y que sea accesible también al productor. Muchísimas veces lo que ocurre es que salen tecnologías y que no son accesibles y por eso se quedan en el tiempo. Rizobacter hoy está presentando toda la gama de productos a través de nuestros distribuidores que son muy accesibles y que seguro que van a tener buenos resultados cuando prueben los productores. Rizobacter. Rizobacter. Gracias por ver el video.